Dos mujeres del mundo Están pariendo a distancia Una en hospital de lujo La otra en su misma cama A una le llevan flores A otra pan y cebada A una la cuida el médico A otra su misma hermana Van a nacer dos niños Que importa donde nazcan Quizás venga uno pa' golfo Y el otro pa' cuidar al mar Los dos dormirán en cunas En cunas de seda colana Quizás aquella más fría Quizás está más humana Quizás aquella más fría Quizás está más humana Van a nacer dos niños Lo importante es que nazcan Van a nacer dos niños Lo importante es que nazcan Dos mujeres del mundo Están pariendo a distancia A una la dejan dormida Mañana Uno quizás de ilusiones El otro de tierra y paja Aquel mamará de un tarro De un tarro de oro y plata El otro morderá los pechos Y hará feliz a su mamá El otro morderá los pechos Y hará feliz a su mamá Van a nacer dos niños Lo importante es que nazcan Van a nacer dos niños Lo importante es que nazcan Dos mujeres del mundo Están pariendo a distancia Están pariendo a distancia